Para nosotros es una importancia grandísima, porque primero cuando el Real Madrid entra en una competición tiene que siempre vencer, entonces sin duda para nosotros es una competición importantísima y nada, los aficionados están portando muy bien con nosotros y estamos muy centrados en la competición. Esta competición sin duda es para terminar el año bien, porque hemos hecho muchas cosas buenas, estamos en una racha muy buena, entonces yo creo que no tenemos que cambiar nada, tenemos que seguir concentrados, haciendo nuestro fútbol, jugando nuestro partido como estamos jugando y claro tenemos que vencer, tenemos que jugar para vencer con mucha humildad, pero siempre jugar para vencer. Con la camiseta del Real Madrid no tiene eso, tiene que estar siempre concentrado, tiene que estar metido 100% en el partido, claro que nosotros conocemos mucho, porque tenemos una comisión técnica por detrás que ha estudiado el equipo, entonces nosotros no tenemos que cambiar nada, tenemos que jugar como estamos jugando, como he dicho, nosotros llevamos una racha muy buena, entonces no tenemos que cambiar, Yo creo que el míster pide cuatro o cinco cositas diferentes para cada equipo, pero nosotros no tenemos que cambiar casi nada. Yo creo que la tecnología que tenemos hoy en el mundo es imposible no saber de un equipo, el míster ya habló con nosotros, seguro que va a hablar mañana un pelín más y nosotros ya sabemos que tenemos que hacer mañana. Yo me siento bien, ya estoy bien, he jugado algunos partidos, he jugado el último partido, ya me encuentro muy bien, a disposición del míster, ya estoy al 100% y yo como todos los jugadores estoy a disposición del míster. Que para mí, en mi opinión, tenemos la mejor plantilla del mundo, eso es importante para Real Madrid, para los jugadores, para la comisión, y nada, yo creo que quien viene bien, eso es Real Madrid, entonces enhorabuena a todos y seguro los que salen mañana van a salir a 100%. Es una cosa muy importante, claro que es un sueño, sobre todo un equipo como Real Madrid, pero no solo yo, como todos los jugadores son muy importantes aquí dentro, y claro que es muy importante eso, fuera de campo, pero yo estoy concentrado, como todos los jugadores. Los jugadores están metidos en la competición, en nuestro partido, en nuestro fútbol, y no estamos pensando en eso, yo creo que tenemos que hacer un gran partido y se olvida eso, si pasa algo dentro del campo, toca a los árbitros, pero nosotros estamos pensando en jugar al fútbol.